Mucho que estamos por aquí, mi hijita hermosa. Gracias, gracias. Ahora yo quiero saber si hay borracha o no hay borracha. Hay gente que tiene sed o no tiene sed. Escuchen nada, Enzo. Hay borrachos en Antofagasta. Hay borrachas esta noche. ¿Dónde se va de esta puta? A ver, ¿dónde regala el vino? La mano más limpia, ¿no? ¿Dónde está la barra más sedienta? Ahí sí, parís, Enzo. Ahí sí. Los borrachos, las manos arriba, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Saludos al intendente, Rodrigo. Saludos para el intendente. Tengo saludos, tengo saludos muy especiales. Muchas gracias a todo, Enzo. Hace que nada, gracias a toda la gente que nos ha tratado realmente como si estuvieramos en casa. Un saludo muy especial para Sarina, para la Chechu, Juanita, Karina y Margarita. Osvaldo Selva, Ética Selva, un saludo muy especial.